Todos somos teólogos de R.C. Sproul, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 17 Ángeles y demonios En cierta ocasión les pregunté a mis estudiantes universitarios si creían en el diablo. Solo unos pocos respondieron que sí. Sin embargo, cuando les pregunté si creían en Dios, casi todos dijeron que sí. Me sorprendí por la respuesta y entonces les pregunté, ¿Aceptarían ustedes una definición de Dios como un ser sobrenatural que tiene la capacidad de influenciar a la gente para el bien? Ellos dijeron que sí. Luego les pregunté, ¿Aceptarían una definición del diablo como un ser sobrenatural que tiene la capacidad de influenciar a la gente para el mal? A pesar de una definición tan similar, solo los mismos pocos respondieron afirmativamente. ¿Qué tiene Satanás que lo hace ser tan increíble que la gente no cree en su existencia, incluso viendo la presencia tan evidente del mal en el mundo? Sondeando esa cuestión con los estudiantes, comencé a darme cuenta de que ellos consideraban a Satanás como algo parecido a los duendes, las brujas y cosas que salen en las noches. Un estudiante comentó, yo no creo en una criatura ridícula con cuernos, patas con pezuñas y cola que anda rondando en un traje rojo haciendo que la gente haga cosas malas. Esa imagen de Satanás se originó en la Edad Media, cuando la iglesia era muy consciente de la realidad del diablo. La gente en ese tiempo se preocupaba mucho por hallar formas de resistir a los malos impulsos de Satanás. Los teólogos enseñaban que Satanás había sido un ángel bueno antes de su caída, y que debido a que su pecado particular había sido el orgullo, la gente podía resistir sus ataques burlándose de él. Como resultado, se inventaron imágenes ridículas de Satanás para lastimar su orgullo, y para que así se alejara de ellos. Nadie en ese tiempo creía en realidad que Satanás llevaba un trinchete y tuviera cuernos y pezuñas, pero las siguientes generaciones llegaron a pensar que la gente de la Edad Media, en realidad, creía en esa criatura. Si nuestra teología tiene bases bíblicas, y si tenemos confianza en que la Biblia no es un simple libro de cuentos y mitologías, sino que representa la sobria verdad revelada de Dios, entonces tenemos que tomar en serio lo que las Escrituras dicen sobre los ángeles y demonios. Los ángeles y Cristo En el Nuevo Testamento, la palabra ángelos, ángel, aparece con más frecuencia que pecado, e incluso más que la palabra ágape, que significa amor. De modo que si la Biblia dedica tanta atención a los ángeles, nos corresponde entonces tomarlos en serio. El interés por la naturaleza y función de los ángeles llegó a ser asunto de gran urgencia en la Iglesia Primitiva, debido a una herejía que decía que Jesús era un ángel. Algunos afirmaban que Jesús era un ser sobrenatural, más que humano pero menos que Dios. El autor de Hebreos confronta esta falsa doctrina diciendo lo siguiente, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, El autor de este texto dice que Dios manda incluso a los ángeles a que den su adoración a Cristo. También añade otro gran contraste y dice, ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Versos 13 y 14 La función de los ángeles Tenemos aquí una pista sobre la naturaleza y la vocación de los ángeles. Son seres creados y son espíritus servidores. No tienen cuerpos materiales, o al menos su sustancia es más etérea que la carne humana. Cuando la Biblia usa el término espíritu, no significa necesariamente aquello que es totalmente inmaterial. Ese vocablo se utiliza para cosas como el humo o el viento, que tienen partículas físicas pero les falta consistencia y densidad, y por eso se les llama espíritu. Sin embargo, los ángeles son criaturas. Tanto ángeles como demonios, ambos son seres creados, no son iguales a Dios. La primera tarea de los ángeles es servir. La Biblia nos muestra varias formas en las que los ángeles funcionan como ministros. En primer lugar, algunos ángeles son creados específicamente con el propósito de ministrar en la presencia inmediata de Dios. Encontramos un ejemplo de esto en la profecía de Isaías. Isaías 6, del 1 al 3, dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cierro cita. Las huestes celestiales incluyen ángeles y arcángeles, lo cual indica una jerarquía, un orden de autoridad dentro del mundo angelical. Los serafines ministran en la presencia inmediata de Dios, y así son capaces de contemplar diariamente a Dios. Otra función del ministerio de los ángeles es servir como mensajeros. De hecho, la palabra griega ángelo significa mensajero. El ángel Gabriel fue enviado para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y luego a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Afuera del poblado de Belén, en los campos de pastoreo, los ángeles anunciaron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. Lucas 2.14 Además, los ángeles sirvieron a Jesús después que Él resistió cuarenta días en el desierto las tentaciones de Satanás. Una de las tentaciones era saltar desde el pináculo del templo porque se le había prometido a Jesús que los ángeles vendrían a sostenerlo. Mateo 4.6 Ahora, Satanás desafió a Jesús en cuanto al cuidado angelical que se le había prometido, pero Jesús no respondió a esa tentación. Inmediatamente después que Jesús desbarató la tentación de Satanás, se nos dice que aparecieron ángeles para servirle. Verso 11 Cuando Jesús fue arrestado, dijo que tenía autoridad para llamar a legiones de ángeles que podían venir a rescatarlo. Mateo 26.53 Lo cual recuerda lo que pasó con Eliseo en Dotán, cuando ejércitos de ángeles vinieron a rescatarle. Esos ángeles en Dotán eran invisibles al ojo humano, y por eso Eliseo pidió a Dios en cuanto a su ayudante, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Segunda de Reyes 6.17 Generalmente los ángeles son invisibles, pero pueden hacerse visibles, como sucedió en varias ocasiones durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús tuvo como heraldos ángeles en la tumba vacía, y su ascensión a los cielos también. Además se nos dice que cuando Cristo regrese a la tierra, vendrá con sus ángeles en gloria. Marcos 8.38 De modo que encontramos ángeles por toda la Biblia, sirviendo a los santos de Dios, pero en particular a Jesús. En otro lugar se nos dice, No se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Hebreos 13.2 En el Antiguo Testamento, los ángeles a veces aparecían en forma de seres humanos, y no eran reconocidos inmediatamente como visitantes angelicales o como mensajeros de Dios. Ahora, los ángeles continúan sirviendo hasta el día de hoy a los santos, en momentos de gran riesgo. Satanás y los demonios También tenemos que considerar la esfera de los ángeles caídos. Así como el ser humano fue creado originalmente bueno y santo, los ángeles también fueron creados buenos, pero una porción de la esfera angelical cayó con Lucifer. De ese modo Lucifer llegó a ser el arcángel supremo de esos ángeles caídos. Es de importancia crítica que como cristianos entendamos que Satanás no es Dios. No somos dualistas que creen en dos poderes opuestos en igualdad de poder, uno bueno y el otro malo. Uno en la luz y otro en la oscuridad. Satanás es una criatura. Él no tiene el poder de Dios. Él no puede hacer cosas que sólo Dios puede hacer, pero sí es más poderoso y astuto que los seres humanos. Es más fuerte que nosotros, pero muchísimo más débil que Dios. Por lo cual, una persona en quien habita el Espíritu Santo no puede tener miedo a ser poseído por un demonio. El que está en ustedes, dice la Escritura, es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4 Se nos advierte contra el poder tramposo de Satanás, porque no somos distintos de Pedro, que en su arrogancia pensó que podía resistir cualquier tentación y negó al Señor Jesús. Ahora, Jesús reconoce la realidad. Y por eso le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Lucas 22.31 Pedro llevaba las de perder frente a Satanás. Al mismo tiempo, la Biblia nos dice que si resistimos a Satanás, él huirá de nosotros. Santiago 4.7 La Biblia utiliza diferentes imágenes para Satanás. Se nos dice que como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 Ahora, en mi mente, tengo dos imágenes. La primera es un león fiero y terrorífico. Y la segunda es ese mismo león huyendo por el camino con su cola entre las patas después de haber sido resistido por alguien lleno del Espíritu Santo. De nuevo, no debemos atribuirle mucho poder a Satanás, como si fuera Dios mismo. La Biblia también nos dice que él es el tentador, el engañador y el acusador. Él se deleita en engañar a la gente para que peque, así como intentó hacer que Cristo cayera en las tentaciones en el desierto. Tal vez más frecuente que el hecho de que Satanás tiente a la gente es que los acuse de pecado. Su objetivo es llevarnos a la desesperación en vez de al arrepentimiento. Satanás nos acusa de pecado y al mismo tiempo esconde el remedio. Él quiere que nos destruyamos completamente a nosotros mismos, mientras que Cristo nos llama al perdón y a la redención. Cierro este capítulo con esta advertencia. Según el Nuevo Testamento, el carácter de Satanás es metamórfico. Tiene la habilidad de aparecer bajo los auspicios de la bondad. Debemos deshacernos de esa imagen mental de una figura diabólicamente ridícula, porque Satanás tiene la habilidad de aparecer como ángel de luz. Lo dice 2 Corintios 11.14 Él intentará engañarnos viniendo a nosotros no como algo feo, sino como algo puro y piadoso, tal vez incluso citando las Escrituras para hacernos ir contra la Palabra de Dios. Hemos escuchado el capítulo 17 del libro Todos somos teólogos de R.C. Sproul, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión, estaremos viendo el capítulo 18, La creación del ser humano. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Grasa Incomparable TV, canal dedicado a compartir material edificante para su vida, compartiendo las verdades del Evangelio por medio de grabación de audiolibros, predicas y devocionales. Si ha sido de edificación para su vida el material compartido, le agradeceríamos que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba nuevo material, YouTube le sea avisando al instante. Asimismo, para sugerencias, donaciones y trabajos especiales como son trabajos de locución o grabaciones de libros de su autoría que desea publicar en este canal u otro que desea obtener, contactarse al correo josebolívarcuentooficial arroba gmail.com josebolívarcuentooficial arroba gmail.com Correo del narrador y administrador de este canal, José Andrés Bolívar Reina. Con cada aporte y contribución a este canal, hará que a diario la calidad de cada material sea de mejor producción y asimismo a que más material de gran valor puedan llegar a personas que necesitan escuchar las grandes verdades del Evangelio. Nos despedimos y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.